No, de verdad, no he visto la partida de la SL en las clasificatorias, las semis no las he visto, las quiero ver, no las he casteados, no las voy a castear tampoco, ya casi la final. Bueno, ya no tendré tiempo para poderlas ver, no hay mucho tiempo. Bueno amigos, partida número 2 y tenemos nuevamente los godos y nuevamente Mr. Yo con los godos, la diferencia es que ahora Dao tiene los francos. La diferencia es que ahora Mr. Yo, bueno, Dao tiene los francos. Ahora, hay algo interesante en lo que están escogiendo estos señores, por así decirlo, no sé qué idea tendrá Mr. Yo. Hay algo interesante en lo cual había comentado, o lo había comentado Dao, muy posiblemente la elite comience picando estas civis, ¿no? Las menos escogibles, o bueno, las menos deseadas, por así decirlo, en mapas de Arabia. Por ejemplo, los godos, ¿cuándo ves picar a los godos en un 1 vs 1 en Arabia? Es muy raro. Creo que nunca he visto. Bueno, por lo menos yo. ¿Por qué? Pues porque no puedes, o sea, por ejemplo, digamos, o sea, digamos que tú, digamos que coges 5 civis y tus 5 civis son de las mejores de Arabia. La que tú te quieras imaginar como las mejores, ¿correcto? Entonces, si pierdes con una de tus mejores civis, o sea, con una de tus mejores civis, supongamos que pierdes con los unos en Arabia, pues esa civis ya no la puedes volver a elegir. Entonces, no es lo mismo que pierdas con los godos, que bueno, ah, pierdes con los godos, no hay problema, a que pierdas con los unos. Entonces, así que va a estar muy entretenido el torneo. Vamos a ver exactamente qué es lo que eligen los jugadores de elite. Y si les comento algo, Daud comentó que él piensa que Viper, bueno, le comentó ahí a Mem, que él piensa que Viper no va a ganar este torneo. Vamos a ver si termina cumpliéndose lo que él dijo. Yo lo veo bastante verde, que no vaya a ganar Viper. Pero, a veces pasan este tipo de cosas. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, me sirvió con los godos, tiene una madera bastante truscheable. Tiene su oro principal ahí detrás, pegado al final del mapa. Pegado también a la madera, por acá puede cerrar rápido. Frontalmente tiene un mapa un poquito abierto. Y esta parte de acá, muy abierta. Yo no sé si, vamos a ver si Mr. Yo exactamente qué ha visto, pues no ha visto mucho. Capaz de probar un poco más, se termina cerrando hasta el fondo. Puede ser, ¿no? Hasta acá, así todo tremendo, una gol inmensa. Ya está cazando su segundo jabalí. Los cazadores de los, bueno, los cazadores godos. Los cazadores godos llevan más 5, más 15 de comida, creo que. Creo que llevan más 15 de comida adicional. Los cazadores llevan mucha comida. Piedra tiene también atrás, cosa que está bastante bien. Siempre está bastante bien. Por acá capaz termina cerrando así en diagonal, en fin. Sí, va a cerrar así. Parece que va a cerrar así nomás. Oro y piedra adentro, aunque están bastante trucheables su oro y su madera. Igual tiene madera atrás. Por el lado de Daud. Que no sé por qué está con el color rojo. Me confunde un poquito. El color rojo debería estar más bien Mr. Yo, que es el chino. Es comunista. Bueno, Mr. Yo debería estar con el color rojo. Pero en fin, va desarrollando el telar. Con los francos, ustedes saben, una serie de caballería. Puede enfrentarse bastante bien a los goditos. Con su infantería, que es bastante buena. Sobre todo los lanzadores de hachas contra los carles. O el trash, peor aún contra el trash. Es mucho, mucho mejor. Peor para ahí, para Mr. Yo. Tiene madera. Ustedes bien, tiene buena cantidad de bosques. Frontalmente tiene dos. Que también están bastante trucheables. En la parte de atrás. O al costado del mapa. Bueno, tiene acá el orito principal. La piedra la tiene muy lejos. Cosa que nunca es buena en contra de un godo. Nunca sabes cuándo te van a venir truche. Y los oros también un poquito lejano. Así que ese oro que está debajo de la colina. Está bastante... Bastante... Bastante a cuidado. Va a tener que cuidarlo bastante. Doce va primero. 19 aldeanos. 21 aldeanos, Mr. Yo. Mr. Yo, Mr. Yo, Mr. Yo, Mr. Yo. Colocando cuarteles. ¿Será lo mismo que hace un momento? ¿Va a sacar lo mismo? Está picando oro. Ya comienza picando oro con dos aldeanos. Sí, mira. Va a sacar otra vez milicias. Por el momento está sacando milicias. Va a sacar otra vez hombres de armas. Todavía no los tiene más baratos. Aunque parece que... No, no los tiene más baratos. Comienza a empalizarse. Igual otra vez a truche. Oh. Por parte de Daud, pues, scouts. Ahora, si es que va a ir full jinetes Daud, pues... Mr. Yo que le saque full piqueros. Los tiene baratísimos. En castillos. Aunque recién vamos a llegar... Recién vamos a llegar a feudal. Ahí Daud. No, 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 no. Daud coloca un establo bastante rarito. Y frente su campamento marero bastante frontal también. Va a scouts. Comienza con scouts. Mientras Daud desarrolla ahí el hecha de doble filo. Vamos a ver acá a Mr. Yo. Que ya debería sacar una vez las milicias. Está sacando lanceros. ¿Va adelante? No va adelante. Muy raro sacar una milicia nomás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo sus milicias. Sigue sacando lanceros. Se está picando oro. No está haciendo ni siquiera galería de tiro con arco. Hmm. Hmm. Esto me huele un poco raro lo que va a hacer acá Mr. Yo. A ver. ¿Se imaginan que hubiera hecho un duche? ¿Se imaginan que hubiera hecho un duche? Pues parece que Mr. Yo va a querer cerrarse nomás. No va a querer atacar. Pues interesante que vaya a hacer eso. Va a jugar como si fuera un bizantino. Pues no estaría nada mal tampoco, ¿no? Jugar full contra unidad. Sigue sacando lanceros. Está sacando ya hombre de armas. Así que va a sacar hombre de armas. Va a pushar con hombres de armas y lanceros adelante. Mira. Ya se dio cuenta que Daud está full scout. Ya está prácticamente wall. Acá está colocando ya su portón de maderita. Uh. No te puedo creer. Le entran los scouts. Vamos a ver ahora cuántos aldeanos le matan. No, no. No creo que le matan a un aldeano. Ese aldeano le mata. Qué mal ahí Mr. Yo. Tenía empalizadas. Quería colocar ahora un portón. Coño. Qué mala pata ahí de Mr. Yo. Siempre la puerta de Mr. Yo, ¿no? Siempre la puerta. Ahora se ve forzada a colocar empalizadas. Súper mega rápidas. Este acá creo que está abierto. Qué mala pata de Mr. Yo con las puertas. No sé qué pasa. ¿Qué le pasa a Mr. Yo con las puertas? Una maldición tiene Mr. Yo con las puertas. A cada rato. O bien las deja abiertas. O bien las deletea. O bien las pone y no las empieza a construir. Siempre Mr. Yo con las puertas. No sé qué tiene. Alguna maldición tiene Mr. Yo con las puertas. Siempre lo lían. Siempre lo están liando. Es constantemente lo que está ocurriendo ahí. El misterio un poco raro. Bueno, vienen empalizados. Adelante ya está yendo con sus hombres de armas. Lanceros. Va a sacar seguramente lanceros defensivos. Sí. Va a sacar lanceros defensivos. Ya los tiene. Además ya los tiene. Tiene ya esos lanceros defensivos. Arqueros. Arqueritos. Arqueritos. Porque... Bueno, supongo que ya se lo olio, ¿no? Guerrilleros y arqueros. Guerrilleros y arqueros. Encima un león ahí. Mira, mira, mira. Qué buen león. Qué bueno ahí lo gráfico de los leones. Daud ya está mejorando la carretilla. Qué rápido. Está... Ya, Wall. Mira. Está cerradito igual, Daud. Su oro principal. Bueno, un oro secundario lo tiene dentro. Este oro principal lo está dejando por fuera. Torre. Adelante. De misterio. Acá comienza lo bueno. Acá comienza lo bueno. No me puedes defraudar, misterio. Tiene que meter a Truchy o sí. Al menos una torre. Al menos una torre y vamos a ver si la levanta. Tiene misterio menos aldeanos que Daud. Le han matado uno. Parece que le han matado dos. No. Solo le han matado uno y es un aldeano. Bien la torre acá encima de la colina. Tiene los hombres de armas también. Que igual los hombres de armas contra la guerrilla, pues, ustedes saben, ¿no? No le hacen prácticamente nada de daño. Lanceros defensivos. Está colocándole herrería ahí rápidamente. Misterio. Qué lástima que no lo colocó para reforzar sus muros. Y acá en torre, pues, debería ganar la de Misterio. Debería ganar la torre de Misterio. Pero Daud rápidamente desarrollando el emplomado de flechas. Para poder tener un poco de ventaja. Porque acá en la torre está encima de la colina. Ya saben la diferencia de daño. Igual Misterio desarrollando lo mismo. Va a picar piedra Misterio. Otra vez piedrita. Tiene que cuidarse acá de los scouts. Otra vez lanceros defensivos. Ya saben que las unidades de establo de los francos tienen 20% más de puntos de resistencia. Lástima que no tienen usares. Deberían tener usares. No, pues ya está muy herido igual. Ya está muy herido. No tiene ninguna mejora. Vamos a ver. Saca nuevamente otro. Saca nuevamente otro ahí. Misterio. Mejorando. Desarrollando la defensa para su infantería. Va también con galería de tiro con arco adelante. Esa es la lengua. Roridicia ahí. Robert, ¿qué comida típica? Voy a comer. Bueno, voy a comer en Navidad. Bueno, lo típico que hacen en mi casa. Creo que es lo típico en todas las casas Ya, espérate, ahorita te contesto Le está correteando a los aldeanos Le está correteando a los aldeanos Bah, le matan a un aldeano ahí a Mr. Yo Mr. Yo está desarrollando la guardia urbana Sigue sacando más lanzados Al final se... no entiendo Se igualió y empezó a luchar en feudal Un poco raro, ¿no? No haber comenzado directamente a meter Trush Un poco raro eso Bueno, esta torre está bastante buena Le va a quitar por lo menos el oro principal Lo malo para él es que no lo está tomando Está tomando oro en la parte de atrás Pues está bastante bien, Daud No se le ve nada... No se le ve muy... Muy... muy nervioso A Daud, ni muy ansioso Bien la economía Que económicamente sí está un poquito mejor Que los goditos Un poquito mejor que los godos Sigue metiendo Trush Pues te comentaba Acá en mi casa lo que se suele hacer es pavo Con el típico relleno Y a veces también preparan chancho acá en Perú En Perú se suele comer chancho O lo que le llaman... este... ¿Cómo se llama esto? ¿Los cerditos cuando son bebés? Bueno, ya me acuerdo el nombre Pero suelen comer eso Suelen comer también Lechón Lechoncito creo que dicen Lechones Pero... bueno En mi casa sí, pavo Pavo a veces hacen pollo también Pollo relleno Un poco raro, ¿no? Pero bueno Yo he comprado el pavo Por si acaso Así que va a ser un pavo... De Twitch Vamos a ponerle el polo de Twitch Y lo vamos a... Lo vamos a... Lo vamos a meter al horno Al pavo Ahora ya lo ven que Daud se va a castillos Mira Daud se va a castillos Mister Yo Pues Mister Yo Está ahí nomás No tiene mercado Mister Yo Porque la economía No tiene mercado Qué lástima Lástima que Mister Yo No tiene mercado Si no se podría ir Hubiera incluso quizás Podido irse más rápido Que Daud Daud Y adelante Va a ir a fastidiar No creo que vaya a entrar Está totalmente wall No tiene ningún hueco Aparentemente Coloca mercado Mister Yo Que está... La está sufriendo Mister Yo Mister Yo Ahorita la está sufriendo Va a llegar No te puedo creer que esté tan... Mira la economía Que tiene Totalmente desbalanceada El oro Tiene mucho oro Para lo que ha hecho Estos dos aldeanos Capazes de vieron irse antes A... A granjear Coloca el mercado Y Mister Yo Se va a castillos Torres defensivas Está picando oro Con... Bueno Picando piedra Con cinco aldeanos Parece que otra vez Me metió la economía Y va a sacar... Bueno Si es que le va a jinetes Daud Aunque... Sí Le va a jinetes Daud le va a jinetes Así que lo más seguro Es que... Mira que ni siquiera Ha puesto... Este... Mucho más interés En truschar Ahí Mister Yo Como que se quedó Incluso en el trush Marcaó un tru... Empalizó Casita Y ya está Castillos De Mister Yo Castillos De Mister Yo Ahora Daud ya llegó A Castillos A Castillos Cuartel Así que ya se ve Que Mister Yo Va a sacar piqueros Mister Yo Le va a ir Full piqueros Full piqueros De Mister Yo No está colocando Centros urbanos Mientras Daud Tampoco colocando Centros urbanos Están a las... Justo bueno Acá colocando Segundo centro urbano Daud Como dice que no Daud Segundo centro urbano Llega a Castillos Va a sacar Si o si los piqueros Si te metes jinetes Y tú eres godo Lo mejor que puedes hacer Es meter piqueros Si o si Pero igual tiene que tener Cuidado Mister Yo Porque jugar Madera Y comida Significa más atraso En ir a Imperial Y si Daud Y si Daud Bueno Y si Daud le gana El pase a Imperial Pues Obviamente va a tener caballeros Y se lo va Esos piqueros No van a hacer No van a poder hacer mucho Sobre todo contra estos Que son Francos Mira Saca Los piqueros Por el momento Está peleando Vamos a ver si le da frutos A esta pelea Daud Que tiene el Más uno de ataque Más uno de defensa Se quedó picando ahí Y después Gran comida Pues le toman un cuartel Le toman un borde Mira como le están Matando los jinetes Acá A Mister Yo Mira como le están Matando los jinetes Ahí a Daud Mister Yo igual No está colocando Otro centro urbano Yo que él Compraría madera Incluso para colocarnos Un centro urbano adicional Bueno Mister Yo mejora Ballestas Mister Yo sacando Ballestas Mira la cantidad De arqueros Que tiene acá Que va a jugar Ahí Mister Está sacando Ballestas Piqueros Creo que va a jugar Totalmente a la guerra No va a esperar Llegar a imperial Y meter Un boom Así que no va a esperar Llegar a imperial Y meter boom Un poco raro Esto De verdad Un poquito raro No va a esperar Mira sacó catapulta Daud Sacó catapultas Daud Esto se pone Muy muy interesante Esto se pone Muy muy interesante Mira acá Un poquito Mira 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 como mata Ahí Mira mira como pelea Los piqueros De Mister Yo En contra Los jinetes De Daud Sigue con dos cuarteles Sigue con solamente Un centro urbano Mister Yo Daud haciendo castillos Daud está haciendo su castillo ¿Dónde está haciendo castillo Daud? Mira donde le está haciendo castillo Daud Adelante Sobre la colina Tiene acá Catapultas Tiene buena cantidad De jinetes Con más Dos de defensa Que ya le está desarrollando Pero vienen las ballestas De Mister Yo Quiere hacerle raideo En la ciudad Y bueno Su ciudad no está Muy raideable Que digamos Tiene edificios para cerrar Tiene además centro urbano Que le da protección Vamos a ver amigos Vamos a ver Si es que esto lo puede hacer Coloca un castillo defensivo Rápidamente Mister Yo Que sigue jugando Solamente un TC Sigue jugando Solamente a un TC Este castillo está muy bueno Muy bueno el castillo Acá de Daud Aunque acá hubiera estado mejor Acá hubiera estado Mucho mejor Levantó el castillo Rápidamente Mister Yo Que tiene ahí Sus ballestas Dando vueltas Tiene más unidades militares Mira que tal micro Pero tiene atrás también Una catapulta No esto Mira 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 Cómo los encierra ahí Las ballestas Para que no se metan En contra de los Arbustos Y puedan Pegarle de todas De una vez Los jinetes Igual tiene ahí Una catapulta Mira mira la catapulta De Daud Mira ahí la catapulta De Daud Mira ahí la catapulta De Daud Bueno hace mucho daño Pero igual tiene ahí Matándose aldeanos Le mata un aldeano Al menos Bueno Tantas ballestas Mataron solamente Un aldeano No le salió bien La jugada acá Mister Yo Que ya está colocando Su segundo centro urbano No Tercer centro urbano De Daud Ese centro urbano Es de Daud Mister Yo Sigue con un solo centro urbano Está colocando Taller de maquinaria Parece que se vienen Los arietes Pero es que Mister Yo Está Creo que se va a ir Imperial Mister Yo Creo que Mister Parece que Mister Yo Va a intentar irse Imperial Y en Imperial Y en la transición A ver A ver A ver No Gastó recursos Al final Gasta recursos Está desarrollando la defensa Para sus arqueros What Tiene más ballestas Pero está bastante loquito Y Mister Yo No sé A mí no me convence mucho Lo que va a hacer por acá Ahora va a sacar arietes Está jugando full guerra Mister Yo Pero una cosa es jugar Full guerra defensiva Y otra cosa es jugar Full guerra ofensiva Acá Mister Yo Está jugando full guerra Pero defensiva Bueno Me han dicho Me vuelvo Mejor Lo vuelvo a decir Correcto Una cosa es jugar Un centro urbano Y guerra ofensiva O bueno Jugar ofensivamente Un centro urbano Y otra cosa es jugar Defensivamente Un solo TC O sea Jugar defensivamente Solo un TC Es prácticamente Es suicidio Dao Mira Dao Ya le está sacando Ya 15 alienos De ventaja Y eso va a seguir Porque ya metió Recién Su tercer centro urbano Dao Así que económicamente En cantidad de danos Dao va a seguir Va a seguir Va a seguir Es cierto Tiene más unidades militares Mister Yo Vamos a ver si le puede dar Al final La ventaja Seguir a usar un centro urbano Bueno Ya está colocando un segundo Y jugar full guerra Vamos a ver si le sale Al final Le puede salir igual También a A Mister Yo Ojo Aunque por ahora Están igualados En puntaje Pero ustedes saben Que eso puede ser Un poco engañoso Militarmente Tiene El triple Mister Yo Dao solo tiene Jinetes Que esos Jinetes Se apunta de piqueros Y además piqueros Que cuestan 30% más barato Y se reproducen 20% más rápido Ustedes saben Que los cuarteles 2 o 2 En bonificación De Team Game Te dan Los cuarteles Trabajan 20% más rápido Ahí se puede generar Una diferencia Sin embargo No está haciendo daño Ahí Mister Yo Mister Yo No está haciendo daño Mientras Lo vi sacando arietes Creo que ya los mandó adelante ¿Dónde están los arietes De Mister Yo? ¿Dónde están los arietes De Mister Yo? No los veo Ah, acá Parece que los Estos son catapultas Bueno Un poco raro No veo los arietes Mira acá Castillo 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 Defensivo Esto Esto de mucho cuidado Porque tiene los piqueros Que buena micro Acá de Daud Que raro decir eso Pero Daud Ahí metió una buena micro Le mató todos los piqueros Nuevamente Igual tiene buena cantidad De ejército A un Mister Yo Tiene 24 Aldeanos Ahora está 24 Aldeanos Por debajo 24 Aldeanos Por debajo Está Mister Yo Con respecto a Daud Este castillo es buenísimo ¿Qué está sacando acá? ¿Las horas yachas? Sí Y miren que Mister Yo Está desarrollando anarquía Anarquía Está desarrollando Mister Yo Para sacar los usares Los uscarles De los cuarteles Y hay nuevo seguidor Del canal Mira bienvenido Juan Muñoz Juan Muñoz Nuevo seguidor del canal Bienvenido amante de Leitch Llevo streaming Todos los días Y acá estamos con el Super Show Match Mañana especial navideño Bueno más tarde Todavía no Mañana Mañana especial navideño Y además Pues vamos a Voy a adecuar Van a ver mañana Me llegan a ver mañana Mi streaming Aunque sea para sapear un rato Si es que no quieren concursar En el En el sorteo de mañana Que es gratis Porque le voy a poner Bien chulo Mi streaming Voy a comprarme Mi sombrero de Papá Noel Voy a comprarme Mi sombrero de Papá Noel Y Voy a poner bien 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 Ambiente de navideño Villancicos Toda esa vaina Toda esa Toda esa vaina Vamos a la poner mañana Volviendo al game Dao tiene 30 Aldeanos más Que Mr. Yo 30 aldeanos más La diferencia Unidades militares Se mantiene Igual Está casi casi Oh Mira, 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 mira Que pierde los jinetes No pierde los jinetes No pierde los jinetes Otro castillo De Dao Dao está jugando Como si fuera un godo Está colocando Full castillo Este castillo no levanta Mira que ahí llega Un poquito de raideos Tenía un monje adelante No levanta No levanta No levanta Ni con Viagra Levanta ese castillo Creo 300 urbanos 3 centros urbanos De Mr. Yo De Mr. Yo Ahora militarmente Le están Pero Dao Mira que Dao Se va a Imperial Dao Se está yendo A Imperial Tiene que aguantar Solamente la embestida Ahora de Mr. Yo Vamos a ver Si lo aguanta también Vamos a ver Si aguanta La embestida De Mr. Yo La catapulta Es buena micro Ahí mira No abre No abre Mira La catapulta Mira cuántas ballestas Le han matado Ahí Mr. Yo Muchas ballestas Destruidas En contra de Mr. Yo Mana los piqueros Nuevamente Cuántas ballestas Le han destruido Mira cuánto Dios mío Muerte Genocidio Veinticinco Veinticinco Unidades Ahora si Levanta el castillo Le mete Viagradaut Levanta el castillo Arietes Buenos arietes Uscarles Uscarles de Mr. Yo Uscarles tiene El más dos de defensa De los Uscars Tiene el más dos de defensa De los Uscarles Está muy buena esta partida Muy buena esta partida Con Godos Mira me está enseñando A mí a jugar con los Godos Contra un Franco Y hubiera sacado Jinetes con los Godos Hubiera sacado Jinetes con los Godos Se va a imperial Mira Vamos a ver Vamos a ver No Tienen que irse Echando leches Porque No tienen tantas unidades Además con los arietes Los Uscarles Las flechas No hacen prácticamente Nada A los Uscars Esos que todavía no son Uscars de Elite Mr. Yo he colocado Cuartos Centro Urbano Boomeando duro Así que Si es que Dahl Sigue sus Si es que Dahl Sigue Jinetes Que es lo más Lo posible que vaya a seguir Está colocando Más establos Coloca Coloca más establos Dahl Así que Full establos Va a jugarle En contra de un Godo Esto Esto no me huele bien Esto no sé Por qué Dahl Está colocando establos Si yo fuera Si yo fuera Dahl Bueno Si yo fuera un Franco Y estoy enfrentando un Godo Y me voy a imperial Y si tengo dos castillos O le saco Lanzadores de hacha O le saco Artillero manual Lanzadores de hachas O artillero manual Yo creo que debería sacar Con cañones O con lanzapiedras Tiene dos castillos Dahl Tiene dos castillos Por más que le han botado El primer El frontal No sé No me convence a mí Porque es obvio Que el enemigo Te va a sacar Full piqueros Cuando vea que tú Tienes caballeros Te va a sacar piqueros 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 Y aún así Que es un Godo Está en castillos El problema es que Los piqueros O sea Bastidian mucho Al menos que vaya a poder Que pueda meter Dado paladines Rápidamente Pero creo que Más inteligente Sería Más astuto Sería Artillero manual Artillero manual O lanzadores de hachas En lugar de Full caballería ¿Qué sentido tiene Sacarle una unidad Que es Por más que tenga Más Tenga más mejoras Sacarle una unidad Sacarle tu unidad Cuando el otro Te está sacando Contra unidad Es como si El otro Te está jugando Arqueros Tú te vas a imperial Y en lugar Por ejemplo No sé Tú sacas infantería En lugar de sacar O sea Sacas infantería En lugar de sacar Guerrillero de élite Por ejemplo O usares O jinetes O caballeros O vamos a ver Si le resulta Igual Misterio se va Imperial Dao está desarrollando Los caballeros No me convence Insisto Disculpe que insista Pero vamos a ver Estos arietes Si no van a ser Suficientes No van a ser Suficientes Los arietes Sin embargo Misterio Está desarrollando Más y más Su infantería Si más Si no he visto mal Misterio Yo creo que Ha visto Si ha visto Los establos Mira Ha visto Que tiene Cuatro establos Acá Daud Así que ya sabe Que va a jugar Full caballería Daud Así que lo único Que va a hacer Daud Lo único Que va a jugar Misterio Es Full alabarderos Sigue colocando Cuarteles Va a meter alabardero Si o si Si o si Va a sacar Full alabardero Miren que le ha cortado La cantidad De unidades De aldeanos Que tenían Hace un momento Las ha cortado Porque Daud tiene 119 Y 107 Tiene Misterio Solamente 12 unidades De defensa Bueno 12 unidades De diferencia Le falta un poco Para llegar a imperial Ahí a Misterio Le falta un poco Para llegar a imperial A Misterio Ambos tienen una sola reliquia Sigue sacando caballeros Caballeros con más 4 De defensa Por aquí un par De lanzadores de hacha No creo que va a sacar más A ver Vamos a ver si Daud Está sacando más lanzadores de hacha Pues no No está sacando más lanzadores de hacha Más bien Está colocando un castillo defensivo También sobre la colina Para defender su oro principal Buena movida ahí De Daud Que ya lo vi A Daud Que quiere sacar paladines rápidos Ahí está Mejora paladines El chasco Que se va a llevar ahorita Misterio Eh Daud Si es que no hace un ataque Si es que no hace un ataque bueno Si es que no le hace un ataque bueno A Misterio Si no le manda unos 30 aldeanos A Misterio ahorita Va a estar GG Si no le mata ahorita Unos 30 aldeanos Va a estar GG Ahora Misterio Obviamente a Labarderos Obviamente a Labarderos Juan Muñoz dice Hola querido amigo Saludos desde Ecuador Excelente canal De verdad Amante 100% Del Age of Empire Dice Juan Gracias amigo Bienvenido amante del Age Yo juego a veces también Por si acaso No soy tan bueno Pero al menos nos divertimos Sobre todo se divierten Viendo las tonterías Que hago Es que eres cantadísimo Mira Fura Labardero Fura Labardero Y nada más Ahora ¿Estás sacando ya lanzadores de hacha Daud? Si Menos mal Menos mal Daud ya está sacando lanzadores de hachas El problema es El problema es Que se ha gastado Megazapasta O sea Se ha gastado buena cantidad de recursos Sacando Palainet Y no sé si Daud lo cancele Ojalá que Daud cancele El desarrollo a Paladines Que lo cancele Y empiece a sacar De una vez lanzadores de hacha O artillero manual O incluso un mix De lanzadores de hacha No un mix Como la canción Un mix Entre lanzadores de hacha Y artillero manual Creo que vendría Pippa Contra los Contra los goditos Ah Mira Misterio Que error Recién está desarrollando El arco De sierra O la sierra de arco Que tarde Que tarde Que está desarrollando Esa mejora Misterio Lo bueno es que Le está sacando el alto horno Lo malo es que La infantería Goda no tiene El más 4 de defensa Así que tiene Contra cosas buenas Cosas malas En cantidades Y unidades militares Ya vas a ver Ahorita que Misterio Desarrolle La movilización Y acumule Un poco mejor O bueno Un mejor balance De sus recursos Porque tiene un montón De comida Vas a ver Lo que se le va a liar Acá Ya bueno Ya tiene paladines Desgraciadamente No canceló El desarrollo De caballeros A paladines Vamos a ver Si le dan frutos A dado Los paladines Mira, mira, mira Haciendo un poquito De raideo Esos paladines Pueden ganar La ventaja de aldeanos Ya no existe Ambos están totalmente Boom Ambos están totalmente Boom, boom, boom Por acá capaz Un poco de casitas Le vendría bien Pero mira Estos si son buenos Lanzadores de hacha Lanzadores de hacha ¿Cómo matan Lanzadores de hacha? Bueno Con guerrillero de elite Lo mejor que tiene El Godo Contra lanzadores de hacha Es guerrillero de elite Y eso también Que no es tan efectivo Ahí está Mr. Joe Mejorando Desarrollando Desarrollando La movilización Mientras Daud Incendiarismo Para que la infantería Tenga Más uno de daño En contra de los edificios Daud también Desarrollando La defensa De su infantería Los lanzadores de hacha También no son muy Bueno Son Algo débiles Digamos Algo débiles Ya tienen lanzadores de hacha De elite Se está gastando Todos sus recursos Daud Desarrollando Más y más Su ejército Va con la química También Daud Pero mira Mr. Joe Mr. Joe Ahora Oscar de elite Oscarles de elite Sigue Raydeo Sigue los alabarderos Necesito un poquito más Mr. Joe Necesito un poquito más Un poquito más De unidades militares Solamente con eso No va a poder ganar Esa partida A punta al alabardero Ya no puede ganar Ya tiene ya El problema De los lanzadores de hacha De elite Que le falta ahora El El hacha de arista Bueno ahí Castillo Defensivo Va a levantar Parece que levanta Ahí el castillo Daud La química Está bastante parejo Los La cantidad de La cantidad de Aldeanos Muy parejos Mira por acá Daud Se le está liando A Mr. Joe Le va a matar Un centro urbano Le va a destruir Un centro urbano Fuerte la guerra Acá Entre estas dos Leyendas De Age of Empires Por acá picando Un poco más De piedra Está Mr. Joe Le tumba El centro urbano Otro centro urbano Que le va a tumbar Por acá Va a tomar Oro Sobre todo Oro Ya estará sacando Guerrilleros A Usares A ver Pues No Mr. Joe No está sacando Ni Usares Tiene que buscarles Que son los primos De los Usares Pero con otro Nick Con otro Nick Daud con la leva Como pegan Estos ya Lanzadores de hacha Cuando tienen El hacha de arista Bueno Y también Sobre todo El incendiarismo Pegan durísimo Más castillos Mira Quinto castillo De Daud Quinto castillo De Daud Más alabarderos Daud con la leva Esto se pone Daud tiene Más unidades militares Que Mr. Joe Que locura Debería ser al revés Bueno Debería Cuando tú Escuchas un godo Contra un franco Debería tener El godo más Ya está colocando Cuarteles Más cuarteles Más cuarteles Se le están liando Muchísimo A Mr. Joe Que se está quedando Sin recursos Tiene muchísimo oro Le falta todo lo demás Mientras Daud Está al revés Tiene mucho De todo Pero le falta oro Mira Este centro urbano Este centro urbano Es importantísimo No sé si lo llega a levantar Vamos a ver Si llega a levantar Levanta ahí El centro urbano Lo guarece No lo guarece Por acá Sigue la guerra Dando sus carles No sé si los carles Sean suficientes Contra los lanzadores De hachas Y eso que se los ha gastado Y se los ha mejorado A Elite Eso que ha gastado Y ha mejorado A los carles De Elite Que bárbaro GG De Mr. Joe GG De Mr. Joe Vuelve A ganar Daud Aunque no lo creas Aunque no lo creas Gana nuevamente Daud Pero está volando Este muchacho Daud Daud está volando Al final A los paladines Pues no le salió tan mal No mataron tanto Pero lo bueno fue Que la economía Le dio Es que la economía Si te pones a comparar La economía De los francos Y de los godos Prefiero la economía De los francos Tienen Los recolectores De vaya Trabaja más rápido Y además Los molinos Las mejoras De los molinos Se desarrollan Automáticamente Y de forma Gratuita Así que Muy bueno Ahí Lo que mejor Que le salió Daud Creo que fue Sacarlo Rápidamente De los lanzadores De hachas Cuando vio Ya que estaba Que le metía Muchos alabarderos Buena la partida Bastante técnica Nada fuera De lo común Más allá del trush Que le hizo Misterio Todo totalmente Metagame Nada más que hacer Amigos Buena partida De Daud Raro Su micro de Daud Toda buena De verdad De verdad que ha estado Bastante buena La micro de Daud Muy raro Que diga eso A ver En muertes 370 De Daud Oh Perdió muchísimo Mister Yvam Perdió muchísimo Buena victoria Aca De Daud De Daud